Hoy en día tenemos de 70 a 80. Las personas parecen obtener gran regocijo a través de la adoración y la oración continua. Hemos visto algunas personas no católicas que vienen a la capilla de una manera regular. En cierta ocasión, una señora del vecindario que no podía dormir en la noche, vino a la capilla por un par de horas. Oró y leyó las sagradas escrituras y poco después se unió a nuestra iglesia. Otra joven de unos 20 años de edad que estaba al borde del suicidio, una noche escuchó por la radio que esta capilla estaba abierta las 24 horas del día y vino. Un año después, dijo que todos sus problemas se habían resuelto. Tom y Mary Jane Fox han creado un centro de retiro y evangelización en San Antonio llamado Centro Peregrino de la Esperanza. Los señores Fox eran feligreses de la iglesia de San Mateo cuando esa parroquia comenzó la adoración eucarística. Como todos los demás, ellos se comprometieron a tener una hora a la semana de oración ante el Santísimo Sacramento. La nuestra era a las 3 de la mañana, los sábados, un tiempo especial para nosotros. Era difícil levantarse a las 2 y tener que ir allí, pero nos dimos cuenta que éramos los únicos en la capilla, nosotros y Jesús. Pudimos notar la diferencia en nuestras vidas. Queríamos más. Eso fue lo que nos ayudó a tomar la decisión de renunciar a nuestros empleos y trabajar para la iglesia. La gracia de Dios había tocado nuestros corazones para dedicarnos a servir al Señor. Con el tiempo, se mudaron fuera del barrio de la iglesia de San Mateo y comenzaron este ministerio en otra parte de San Antonio. Nos sentimos llamados a responder a la nueva evangelización y a animar a nuestros hermanos y hermanas a crecer en la fe católica. Dios nos otorgó la capilla con el Santísimo Sacramento para que pudiéramos comenzar nuestro día con una hora santa. No podemos hacerlo sin el Señor. Esto nos da a nosotros la oportunidad de descubrir a Dios, de disfrutar su paz. La iglesia católica de San Lucas reservó un lugar para construir una capilla especialmente para la adoración eucarística. Alice Green es la coordinadora. Ella dice que fue una experiencia cercana a la muerte la que transformó su vida y la llevó a una íntima relación con Jesús en la Eucaristía. Tuve una conversación con Dios. Él me dijo que estaba gravemente enferma y muy cerca de la muerte. De repente, mi vida entera se reflejó ante mi vista y me di cuenta de cómo había perdido el verdadero significado de la vida. Yo me crié como católica, iba a misa con mis hijos, pero nunca me había dedicado a otras personas que no fueran mi familia o a mí misma. Pero en aquel momento me comprometí a hacer su voluntad por el resto de mi vida. Después desperté del estado de coma en que me hallaba. La adoración al Santísimo me llevó a una relación muy íntima con el Señor y mi fe continúa creciendo. Estoy involucrada en organizaciones por vida. Aquí acabo de abrir un hogar para madres solteras, embarazadas o abusadas, para que tengan un lugar donde tener sus bebés. Nunca pensé que podría ser estas cosas. Creo que son los frutos del Espíritu Santo a causa de la adoración. Nuestra fe católica nos enseña que en la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y vino. En la última cena, Jesús tomó pan y lo bendijo diciendo, Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, tomó el cáliz y dijo, Esta es mi sangre que será derramada por ustedes en la nueva alianza. Y por dos mil años, hemos creído que en la Eucaristía, Jesús nos da el cuerpo verdadero que nos dio en la cruz y la sangre verdadera que derramó por todos los hombres para la remisión de los pecados. La adoración representa nuestro intento de conectarnos con Jesús vivo en la gente, en la iglesia. El padre Bob Silverman es el pastor de la parroquia San John Newman en San Antonio. Él siempre invita a sus fieles a que hagan de la adoración ante el Santísimo Sacramento un modo de vida. Yo creo muchísimo en la Eucaristía. Ese es el centro de la iglesia. Las devociones van y vienen, los pastores, las personas van y vienen. Solo la Eucaristía nos mantiene a todos juntos. Tiempo en oración ante el Santísimo Sacramento obligó a Mike Tarantino a realizar algo más por la iglesia. Comenzó el grupo Soldados de Cristo en la iglesia San John Newman, un ministerio para jóvenes adultos. Desde que estoy aquí y asisto a la misa diaria y voy a la adoración, mi vida ha cambiado y ha mejorado. Ahora el Señor es lo que más me importa en la vida. Nada más me interesa. El cambio es asombroso. Para muchos de los feligreses de San John Newman, el poder de la Eucaristía ha sido un extraordinario llamado a la conversión y a un cambio de vida. Recibí sanación física, un gran discernimiento espiritual y fortaleza emocional a través de muchos problemas, incluso cuando murió mi esposo. Siento una paz muy grande. No tengo miedo, pues sé que Dios controla mi vida. Puedo descansar, tengo absoluta confianza. En adoración miro de una manera fija al Señor en la Eucaristía. Me anima porque yo sé que si la necesito, ahí tengo la adoración para mí. Yo era bautista, pero sabía que esto era para mí. Al venir aquí, no tuve dudas sobre esta fe. Muchos católicos abandonan la iglesia para encontrar a Jesús. Yo buscaba a Jesús en otra iglesia y fue Jesús el que me guió a esta iglesia. La adoración es una realización adicional de las promesas que Dios hizo de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. En la adoración, cualquier persona insignificante puede llegar a estar en la presencia de Dios. La realidad de la Eucaristía está en que es un regalo absoluto. Es un puro acto de amor. No es algo que hay que suplicar. Es la manera en que Dios se acerca a mí, a ti. Para el padre Christopher Phillips, pastor de la iglesia Nuestra Señora de la Reparación, Jesús en la Eucaristía es lo que, finalmente, lo convenció para convertirse al catolicismo. Como sacerdote anglicano, el padre Phillips comenzó a darse cuenta de la verdad de lo que la iglesia ha enseñado desde el principio. Que Jesús está presente de una forma verdadera en la Eucaristía. Esta fue la primera parroquia que se estableció para o por los convertidos. Cuando lo razonamos, vemos que es el Espíritu Santo el que nos guía a todos a la verdad, a la iglesia que posee la verdad, la iglesia católica. Si Jesucristo no es la base de todo lo que eres y haces, entonces no tienes base. Desde que tenemos la adoración, poseemos una buena escuela que florece. Tenemos personas de fe no católica que desean saber más de nosotros. Hay personas que fueron bautizadas como católicos, pero que abandonaron la iglesia hace años y ahora...